Mario, cuando usted llegó a la Carpa o Teatro Mayar que estaba en la Plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos timinos, es decir, prácticamente oficialmente el público no me conocía. Entonces me acuerdo que yo llegué a ese salón, Teatro Carpa Mayar, prácticamente siendo un desconocido, y el empresario me dijo, yo no lo conozco a usted. Lo que no me extrañó, porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Como no nos conocíamos, me dice, pues, ¿qué le parece si me da una prueba? En ese momento me sentí una especie así como de melón. Pues dije, se la doy con todo gusto. Al otro día fui a trabajar, después de que dio mi trabajo, después de que afortunadamente tuvimos suerte y el público se divirtió, tuviera decirme, bueno, aquí tienes un contrato por un mes, con el fabuloso sueldo de 15 pesos. 15 pesos comprendía el trabajo mío, el de Chilinsky, y el de mi señora y mi cuñado. Aquí estuvimos trabajando un mes, con mucha suerte al público le gustó mucho, y prácticamente ahí fue donde nació Cantillo. Tan fácil que sería la existencia, si tan solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. ¿Dónde está el niño que quiere usted inscribir? ¿Sabe usted de qué niño soy yo? Porque yo sí soy muy macho, y me lo voy a sonar. ¿Soblidote? ¿Haces? ¿Estás de conforme? ¿No puedo quedarme con mi padrino? No digas tonterías. Tú tienes que ir con tu mamá, tienes que ser obediente. ¡Nada, padrino! ¡Nada! ¡Ahora, agárrese! ¡Se está ahogando mi padrino! Que ha habido mucho asalto últimamente por allí, ¿no? ¿De eso vení? No, digo, darte para que compre la rueda de la bicicleta. ¡Ah, puso! Me gustan mucho los animales. ¿De verdad? Por eso me ha caído usted muy bien. Tomar por tomar. Usted no pido nada porque ya me cante materialmente. Saludos... Adiós... Gracias por ver el video.